Bienvenidos de nuevo a la estantería 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Mi nombre es Eduardo González y como siempre a mi derecha, Pieriña Pitales. Muy buenas. Bueno, pues bienvenidos a esta serie de vídeos que es el top 15 de todos los tiempos. Y hoy hablamos ya de los 5 mejores juegos de todos los tiempos. Bueno, pues vamos allá. Empezamos con el top 5. Y en el top 5 ya empiezan las cosas a ponerse interesantes. Tenemos un juego de mazmorreo puro y duro. Un juego sorprendente que se puede jugar incluso en solitario, con una ambientación un poco psicodélica y con unas aventuras que pueden ser o muy cortitas o extremadamente largas. Warhammer Quest. ¡Silver Tower! Bien. Pues sí, Warhammer Quest Silver Tower, que lo tenías tú también por ahí en tu top, es un juego que con muy poquitas reglas hace un montón de cosas. Con un sistema de combate y un sistema de dados muy sencillo, te permite vivir unas aventuras. Además, una cosa que está muy bien, que es que tú vas descubriendo el escenario. Sí. Y además, la parte de atrás se te va borrando. Y como te quedas por ahí perdido, cuidado. Entonces, bueno, pues eso. Vas descubriendo con un motor de cartas el escenario que te va tocando, los enemigos que estás yendo, te meten un pequeño cuadro narrativo y al final te estás pegando de toñas ahí con los malos, que algunas veces no paran de salir malos. Y otras, cuando ya crees que vas a llegar al final, ¡pum! Más malos. Y muchos más. Y tú, bueno, heroicamente vas aguantando, te vas curando y la verdad es que es un juego que nos ha dado unas horas, unas largas horas. Unas largas horas. Muy, muy, muy entretenido. Que de hecho, bueno, está ahí un poco en barbecho y nos acabamos la campaña, pero nunca se sabe cuándo podrá volver a salir a la palestra. Sí, sí. Pues ese es mi top 5. Bueno, a ver, a continuación, mi top 5 empezaría con un juego que tuve la enorme, fortuna, una enorme suerte de haber formado parte de este juego y la comunidad que se formó al principio, ¿sabes? Es un juego de naves. ¡Guay, muy bien! Sí, a ver, este juego, tengo muy buenos recuerdos, tengo muchos recuerdos muy positivos, gente que llegamos a conocer y también gente que, bueno, tampoco nada más caía muy bien, pero bueno, me llevo el recuerdo de gente muy, muy, muy buena que conocimos en los torneos y tal, y este juego, la verdad es que si tenéis la oportunidad de jugarlo, jugarlo, por favor, que está muy chulo. Ahora, bueno, ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, el tema del... Que han cambiado un poco. Bastante, sobre todo, todo lo que hemos dicho antes, todo el tema de las peanas de las naves y tal, de los cartoncitos, básicamente de las naves, y además se incluye fuerza y tal, que antes no había. Eso lo han cambiado bastante, entonces, claro, nosotros hemos jugado pues al principio de los principios, también, bueno, el rojo 5, que era el blog también que había allí, la comunidad que se formaba, los torneos con una cantidad de gente impresionante, aquí en Cáceres no se movía mucho, pero fuera de Cáceres, ¡buah! Una barbaridad, pues, X-Wing, juegazo. Pasamos ya al top 4. Y en el top 4 tenemos un juego cooperativo, bueno, anterior también era cooperativo, de temática siniestra japonesa. ¿Es un juego cooperativo? Sí. Y... muy difícil, ya con eso de... Ya, Ghost Story. Pues sí, Ghost Story, lo tenemos aquí recomendado. Es un juego muy, muy bueno, que además es muy, muy, muy difícil, y tienes que cuadrarte muy bien todo lo que estás haciendo y todo lo que hacen los demás para al final intentar derrotar a Wufen, que es como la encarnación así final, antes de que se te acabe también el mazo de fantasmas malos que si se acaban pues también pierdes, pierdes por muchas cosas. Sí. Pero este también como transporta, gente, te lo llevas por acá porque si no luego no va a llegar a este sitio, compartimos estas fichas como estamos en la misma casilla, todo tiene que ser muy medido y cuanta menos azar de a los dados mejor porque los dados tienen una carga de color y una comodín y eso petardea mucho. ¿Pues mi top 4? Pues, pasaríamos al top 4 que tengo aquí, pues un juego que viene con muchas expansiones, pues claro, ese juego sin las expansiones no es nada y... bueno, no, también tiene sus mundillos ahí y también es un juego que en el que está pues un personaje que me cae muy bien, que pone caras raras, que se llama Bob, y me recuerda mucho a una serie que se llama Viajeros, no sé por qué, me recuerda mucho a esa serie de Netflix. Ya, de tiempo, de Time Stories. Exactamente. Este juego, no sé, al principio pues no tenía ni idea de que se podía, bueno sí, con el título y tal, pero no sabía cómo se iba a desarrollar algo y este juego, porque claro, no sabes, un mazo de cartas, no sé qué, y una vez que te vas metiendo en la historia y vas desarrollando pues la temática que te toque, es que te sumerges, a mí por ejemplo sí que me he sumergido en la temática y lo he disfrutado, ahí bajo presión estar intentando explicarle al compañero lo que he visto o lo que no he visto o lo que me imagino que pasa. O sea, eso está bien, bien, bien marcado, a mí me ha gustado muchísimo y bueno, especialmente las últimas expansiones me han gustado más que las primeras, eso tengo que recargar. Sí, claro, se nota la evolución de la caja básica a las últimas, que es un espectáculo. Y ahora pues es una maravilla y estamos esperando muy ansiosos la próxima expansión que va a salir dentro de poco, en marzo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues empezamos ya con el Podium, los tres mejores juegos. Pues vamos con el número tres. Y a mi número tres tengo, como no podía ser de otra manera, y que no está muy separado, es un juego de miniaturas deportivo fantástico, ya sabéis todos. Oh, Dios, Blood Bowl. Blood Bowl. Sí. Juegazo, juegazo. Y le pasa lo mismo que Warhammer Quiz. Tiene dos reglitas, con algunas excepciones por las habilidades y tal, obviamente, eso como todo. Te montas el equipo como quieres, juegas las ligas, evolucionan los personajes como... Buenamente, sí. Dentro de sus ramas. Y puedes tomarte el juego como tú quieras. Si quieres jugar más bestias y jugar con orcos, es un juego que no vas a tener que pensar tanto. Puedes jugar más tipo bailarín, te vas con los elfos, te piensas malas jugadas. Puedes jugar en plan cachondeo, te puedes ir con unos goblins, que sabes que no vas a ganar nunca, y un empate siempre se considera una victoria. Te puedes ir a jugar... Con edizones. Con lo que tú quieras, con cualquiera de las razas, tienes su juego, su forma de jugar, su forma de evolucionar. Y claro, los partidos... Bueno, los partidos duran dos horitas. Te puedes echar un buen ratito. Que echas un buen ratito. Sí. Es quizás la única pega que tengas, que los partidos son largos. Pero por todo lo demás, es un juego muy, muy, muy recomendado. Y además, que no es un juego que existe mogollón de mesa, tumbas aquí el tablero y te estás jugando. Y puedes tener partidas impredecibles, también con las patadas iniciales que tienes. O si tienes un juego con la mano mala, y los dos es que es una auténtica muralla para ti. Pero si tienes el día con la mano tonta, cualquier tipo de mierda va a ganar al otro. Y la cara que estás poniendo aquí, el que te estás ganando, es que eso es impagable. Es impagable. No puede ser. Yo recuerdo de tirar goblins por ahí, en plan, duoli, cae, corre, marca y... Partidas épicas. Sí. Y a nosotros como, tío, sí. A eso es en mi partido, ya los demás me han matado medio equipo. Sí, sí, es un juego muy, 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 muy recomendado, que recomiendo, porque te echas muchísimas risas. También hay que saber perder, porque es un juego frustrante. Que vas a perder, sí. Muy frustrante. Pues aquí está mi bronce, mi top 3, Black Ball. Yo... Uy, que me hace gracia, porque... Bueno, ya lo contaré. Mi número 3 es un juego, a ver... que me encanta tanto por el componente histórico y el que meterle una patada a ese villano malvado. Sí, 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 sí. ¡Qué arriba! Madre mía, ¿sabéis por qué también está ahí en el podio? Porque se lo merece. A ver, es un juego que le dimos muchas partidas, hemos jugado todos los niveles y la verdad es que la sensación de satisfacción al ganar el juego es tan grande que te vas a dormir a gusto y dices, ¡qué a gusto estoy de haber ganado y haber derrotado y haber matado a ese villano! Esa es la sensación como cuando marcas un gol con Goblins en Black Ball. Sí, exactamente. Increíble, pues. Esa es la sensación y la verdad es que me encantaría volver a jugar otra vez, eso sí, con más rabia y ese juego os lo recomiendo también, si tenéis la oportunidad de comprarlo porque también tampoco, no sé si será muy caro el juego, pero vamos. Pues no lo recuerdo, pero lo mismo puede rondar los 50 euros, ¿no? Sí, más o menos. Así que de corte histórico eso sí, tiene sus cosas, es bastante complicado de jugar, pero si tenéis la oportunidad, jugarlo. Las cartas que ponen en el pequeño contexto histórico, imágenes y todo. Bastante bien. Sí. Bueno, pues vamos con el 2. Y en el top 2, ya estamos en la plata, estos son lo que quieren ya son juegazazos. Yo sigo con el espacio. ¿También? El tema espacial, seguimos con el espacio. Ah, pues entonces ya sé, por descarte seguro que será Star Wars Imperia Soul. En una galaxia muy lejana. Star Wars Imperia Soul, que hasta el último momento estaba ahí con el número 1, número 2. Ah, amigo. Realmente podía ser cualquiera de los dos, pero es que por lo que hemos dicho anteriormente en los top, un juego muy rico, Skirmish, ya sea la campaña, muy, muy bueno. Bueno, la campaña era bastante buena, aunque sí es verdad, sí es verdad, que siempre hay que tener... Señor Supremo, y la aplicación se agradecería. Y además también por el tema de que el escenario se vaya montando, que ya no lo tengas desplegado. Bueno, bueno, aparte de eso, las campañas molan muchísimo. Las historias secundarias también podían cambiar. El modo escaramuza, un mogollón de gente juega en el modo escaramuza. Sí. Tienes de todo, tienes de todo. Unas miniaturas chulísimas que pueden hacer... Bueno, es que la miniatura, las cartas de esas miniaturas... Tienen diferentes habilidades que valen mejor o peor para determinados escenarios. Las cartas de mando le dan otro giro al juego. Que poco más se puede venir este juego. Este juego va a perdurar en el tiempo. Bueno, que la comunidad quiera, pero el juego escaramuza es que es muy, muy bueno. Sí, se nos ha planteado escaramuzas en las que tienes que ir a contrarreloj porque te están machacando con los láseres, no sé qué. Es que las escaramuzas no es solo pegarte. Tienen más cosas. Sí, pegarte es una cosa de... Importante. Importante del juego, pero a veces tienes que seguir corriendo porque un láser va quemando zonas o porque bombardean el turno tal por aquí. En fin, dan un toque aparte. Además hay escaramuzas de todo tipo. O es que hay dos tipos en desocupar y mantener y en... O escapar. Sí. Muy variado y yo creo que no me cansaré nunca de jugarlo. Además, aunque vuelvas a jugar, es que tienes muchísimas variables. Entonces, ni medales de plata que no podía ser de oro para este imperio. Muy bien. Pues me tocaría a mí el número dos. Es un juego que ya has hablado ya anteriormente. Es un juego que tuve la oportunidad y la verdad es que estoy muy agradecida que me hayas enseñado a cómo jugar este juego. Soy muy fan del equipo de las las cartas. Ya, eso ya... Black Ball. Exactamente. Este juego... Señores, este juego es una pasada. Yo lo descubrí bastante novata con el tema de los juegos de mesa. No tenía ni idea. Yo me ponía a hacer faltas y cosas cuando jugaba. No tenía ni idea. Y no metía ningún gol. Así que ningún touchdown eso. Touchdown. No. Era tan difícil para mí. Me parecía tan raro. Igual que las Magic. Me parecía como chino. Otra cosa. Hasta que luego ya empiezas a jugar. Empiezas a participar en torneillos y cosas. Te pones a jugar en casa. Haces algún torneillo en casa con los equipos que tienes. Te empiezas a pintar miniaturas. A ayudar a pintar, vamos, por encima. Tampoco pintaba mucho. Pues esa sensación de crear tu equipo. No sé. Yo he llegado a tener el equipo que he hecho. Las lagartas. Pues imagina unos eslizones. Los saurios. Pues imaginaos. Que tampoco será nada del otro mundo ese equipo. Pero es que yo le ponía hasta su nombre. Claro. Es que es una de las gracias del juego. Sí, sí. Lo personalizas. Lo puedes comprar. Vale. O te lo puedes hacer con restos de otras miniaturas que representen eso. Sí. Es decir. No te lo vas a hacer enanos. Saurios no van a ser enanos. No, no. Vas a poner hombres lagartos. Lo vas a conversionar. Lo vas a hacer a tu gusto. Lo vas a pintar a tu gusto. Le vas a poner nombres. Sí. Le vas a formar la lista de equipos. Y luego van a evolucionar. Todo eso. Hasta el logo del equipo. Efectivamente. El equipo sea muy tuyo. Sí. A cada equipo le tengas mucho cariño. Y claro. En el momento que alguien se muere. Pues es drama. Sí. Este hombre. ¿Cómo se va a morir? Si lleva conmigo jugando tanto drama. Yo tengo ese equipo que es a las lagartas. Que las tengo. Vamos. Las gracias a él que las pintó y todo. Y le tengo tanto cariño que yo cuando si llego a ir a algún torneo o las veces que he ido a torneos he ido con ellas. Porque no puedo vivir sin ellas. Es que con ellas que juego. No sé. Me siento feliz. Y es porque es por eso. Porque lo personaliza. Llega al punto de personalizarlo y de vivir la experiencia. Que es como si fuera parte de tu vida. No lo sé. Y además es bastante importante jugar torneos porque tú un partido suelto no tienes evolución ninguna. Pero ya cuando vas jugando torneos o ligas. Mejor ligas que torneos. Pues claro. Y ya la peña gana experiencia. Sí. Y llegado a tener hasta el crotchigol. El crotchigol con una de las partidas. Claro que lo contratas y tal. Y llegas a evolucionar y ves a tus animalitos ahí crecer. Pues encantadísima. Sí, sí. Juegazo. Black Ball. Pasada de juego. Bueno pues vamos ya con el mejor juego de todos los tiempos. Vamos ya con ese top 1. Y en mi top 1. Que como he dicho antes. Bien podía ser el 2. Bien podía ser el 1. Tengo un juego que quizás por sumar cada narratividad al final acabe poniéndolo en el 1. Y por su evolución que ha tenido. Aunque ahora mismo va a cerrar un ciclo. Ay amigo. Time Story. Time Story. Pues bueno, eso es lo que hemos contado antes. Es un juego que las mecánicas son ridículas. Sí. Pero la narratividad es brutal. Y entonces claro, aquí el tema está en que yo veo una cosa, tú otra, el de aquí otra. Y nuestros convenios de acuerdo a ver por dónde tiramos. Y cómo avanzan esta aventura las decisiones que tomamos. Porque el tiempo se acaba. Y si se acaba pues... Bob se enfada. Mal rojo. Bueno, tienes que ir gestionándote, tienes que ir organizándote. Y es un juego que ha evolucionado una barbaridad de lo primigenio. Que bueno, ya con la caja base ya vimos todo el potencial que dijimos. Ostras, esto tiene muy buena pinta. Y la historia tampoco estaba tan mal. Luego se evita alguna otra más floja. Y ya al final las últimas son muy, muy buenas. Buenísimas. Y además en todas ellas hay un pequeño hilo conductor que las enlaza todas. Así que, mira, genial. Un juego que a mí me ha encantado por eso. Porque además como es tan simple de mecánicas. Vuelves a ir a una expansión. Vuelves a comprar esa expansión. Abres. Juegas sin necesidad de repasar nada. Y te sumerge en otra historia diferente con los mismos componentes. Ya estás viviendo otra historia totalmente diferente. Y estás viviendo la historia. Y ya te estás casi soñando con el juego. Sí, te imaginas. Y tenemos que hacer esto en el próximo salto. Porque por aquí me acuerdo que me había dicho alguien que... Muy, muy, muy buen juego. Si es verdad que tiene sus detractores. Sí, bueno, gente, haters y cosas, esas cosas. Bueno, como todo, no me gustará todo. Pero, desde luego, para mí este año se va a quedar como mi número uno tenis torres. Muy bien. Pues yo también me pasa lo mismo que a ti, que el Blood Bowl, por ejemplo, estaba ahí entre el dos o el uno. Porque la verdad es que lo vivo ese juego. Pues mi número uno es un juego que me parece tan, tan difícil, que me da una rabia, que quiero en un ratito chacando y jugar. Que también es muy buen juego. Muy buen juego. Oye, que no flipéis, que las miniaturas son una mierda y es feo, tiene cosas feas, pero bueno, me da igual todo eso. Yo lo que vivo es por la presión y la tensión que crea y la temática tampoco es tan inversiva, pero no sé, tiene una mecánica tan difícil que cuando pierdes, como que se te hierve la sangre. Te enfermas. Bueno, estamos hablando de Ghost Stories. De Ghost Stories, exactamente. Lo siento, sí, quizás habrá ido a otros juegos muy, muy, muy chulos, pero es que este lo considero número uno por lo difícil. Y porque, no sé, esa sensación de que en cuanto ganemos, yo voy a hacer algo porque es que va a ser algo sin precedentes. Y además, tiene una cosa que tú vas viendo, enseguida ves la partida, si los dos primeros turnos la empiezas mal, dices, esta no quiere el delante. Exacto. Esta no quiere el delante. Y a veces hemos expuesto, hemos estado a media partida y dijimos, bueno, venga, vamos a empezar otra vez porque ya estamos cagando. Es imposible, hay fantasmas por todo el gado, venga, nada, esto no quiere el delante. Pero has empezado mal y mejor que se haga de aquí que alargarlo. Son juegos, claro, son juegos que este juego, por ejemplo, al igual que Black, por los demás, son juegos que te apetece echar otra partida por la tensión que crea, por la forma de jugar, no sé. Es algo que une muchas cosas y este juego me encanta por eso, por lo difícil que es, no sé, es genial. Bueno, pues hacemos una pequeña recapitulación esta vez solo de los cinco últimos. Y tenemos en el top 5 Warhammer Quest, Silver Tower, número 4 Ghost Stories, número 3 Black Ball, número 2 Imperia Soul y número 1 Time Stories. Y yo de mi parte, pues, el número 5 X-Wing, número 4 Time Stories, número 3 Black Orquesta, número 2 Black Ball y número 1 Ghost Stories. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de los 15 mejores de todos los tiempos. De momento, hasta el año que viene. Pues como siempre, dejadnos en los comentarios esta vez si nos podéis dejar abajo los cinco mejores juegos para vosotros de todos los tiempos. Nosotros ya sabéis que tenemos las fechas un poco acotadas, porque si hubiéramos ido más para atrás, pues quizá alguno de los antiguos hubiera entrado, sin ninguna duda. Pero es lo que hay, lo hacemos así. Así que dejadnos en los comentarios vuestros cinco mejores juegos de todos los tiempos y así creamos entre todos un pequeño debate. Por nuestra parte, ya nos indicamos que volváis al siguiente vídeo de tops, porque hasta aquí hemos llegado, el año que viene habrá más. Como hemos dicho antes, procuraremos hacer un formulario para que participemos tanto vosotros como nosotros y quede esto bastante apañadete. Y por nuestra parte nada más, y como siempre, pues desearos que tengáis unas buenas partidas. ¡Hasta luego!